Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal, bueno y como vieron en el título del video de hoy toca ver cuáles son mis elegidos, es decir, mis productos favoritos, los que usé durante todo este mes de octubre así que señores, sin mastilación, vamos a empezar Señores, ya se acabó el año, o sea es increíble, pero ya se acabó, bueno febrero llega ahorita y ahorita llega el otro diciembre Bueno en fin, yo les voy a estar mostrando en el día de hoy por supuesto, como ustedes pueden ver, cuáles fueron mis favoritos durante todo el mes Ustedes saben que yo les muestro los productos que más usé, no les voy a enseñar aquí productos que usé un día al mes, no sino los que más he usado durante todo el mes y voy a empezar con limpieza y también con cuidado facial Voy a estar enseñándoles este aceite de maquillante, esto es de Face Shop y esto es el Rice Water Bright Este es un aceite, les voy a enseñarles, que es desmaquillante, uno se lo pone en la mano Yo realmente les haría la demostración, pero lo que pasa es que estoy grabando otro video entonces no puedo desmaquillarme Te agarra, se lo pone aquí mi amor, calienta un poco y se lo pasa en el rostro y esto desvanece, derrite el maquillaje pero de una forma fabulosa Tiene un solo detalle a la hora de desmaquillar, te desmaquillas bien, pero yo no sé por qué justo aquí abajo me desmaquilla pero me deja la mancha, o sea, tengo que pasarme justo allí solo en su zona, tengo que pasarme como dos veces, hacerme así para que se termine de ir el... todo el maquillaje, ¿verdad? Pero no sé por qué, siempre es en esa zona El resto, todo bien, todo fabuloso Es posible que si te cae un poquito en el ojo, te arda un poquito pero no es una cosa que te irrita, que te pone el ojo rojo y hay que salir corriendo para emergencia No, sino que es el toque, digamos una molestia, pero eso se va rápido Me encanta el aceite, me encanta la fórmula, para mí es súper ligera Es un aceite que es como muy gentil, es como muy agradable No te des esa sensación como de aceitico caliente en el rostro Que esa sensación no me gusta Y derrite el maquillaje, pero es así, no hay que darle muchísimo, no Yo me lo pongo y empiezo a darme masajes, cual diga, ustedes saben ahí, masajito en los ojos, masajito para que se vaya muy bien la máscara y pestaña Y a Dios, lo que te va a gastar, se fue ese maquillaje Lo único que les digo es que aquí hay que darle como dos veces Pero no sé por qué, justo allí Pero no es una cosa que les diga, ay que me cuesta, no, porque simplemente es Ok, esto está soltando, no se está soltando, déjame dejar esto por aquí Suelta un poquito de aceite Bueno, en fin, fabuloso, lo recomiendo muchísimo De hecho, en la caída de información les voy a dejar el link directo porque este es un producto que se puede adquirir por Amazon Lo siguiente que les voy a mostrar de cuidado facial va a ser esta cremita que ustedes ven aquí Déjenme ponérselas bien, esta es la crema de Dr. Yard, la Ceramidin Esta crema se las enseñé en mi video de cremas que realmente hidrata Y este video se lo voy a dejar tanto aquí arriba como en la cajita de información, señores Porque es un video que yo creo que vale la pena Yo decía de esta crema que es una crema que realmente me hidrata Es una crema que obviamente al tener Ceramidin, la Ceramidin lo que hace es crear una barrera en tu piel Y lo que hace es retener la hidratación y la humectación Y obviamente al tú tener eso en tu piel es lo que ayuda a evitar que salgan las líneas de expresión A evitar que la piel se reseque Y a evitar obviamente que aparezcan todos los signos de envejecimiento que a una no le gusta Eso es lo que hace la Ceramidin y por eso es que es tan importante en nuestras cremas Y esta crema es fabulosa, te ayuda a eso mismo A reconstruir todas esas capas de hidratación y humectación que hemos perdido en nuestra piel A lo largo del día, agentes externos, etc. Mire, ayer yo grabé 5 videos Y me maquillé y me desmaquillé 3 veces en esos 5 videos Señores, la piel aquí abajo, esto Ya estaba que me estaba molestando un poco Ya mi piel estaba como harta de tanto maquillate y desmaquillate Entonces yo dije, déjame ver qué crema, qué hidratante me pongo ¿Verdad? Para ayudar a la piel con este maltrato ¿Qué le di? Pues mi amor, la Ceramidin Yo me lo puse, eso fue como a las 5 de la tarde Señores, que yo ya paré de grabar porque se me había ido el sol Porque si no hubiera sido, hubiera continuado grabando Agarré, me desmaquillé toda y agarré y me puse mi crema Me la puse aquí, la pobre piel ya estaba irritadita, tal y cual Mi amor, eso fue como a las 5 Todavía a las 7, a las 8 la piel estaba un poco sentida Pero ya eso de las 9, esa piel estaba on point Estaba muy muy bien Una crema que me gusta muchísimo y miren ya como la llevo La llevo bastante agastadita Y esta ha sido mi favorita porque de verdad Durante todo este mes la he estado dando muchísimo, muchísimo uso Bueno, el siguiente producto es de maquillaje Y voy a hablarles de esta base que es la Nude Liquid Powder Esta es de la línea hipolegénica de Belle Como ustedes pueden ver, ella va por allí No, yo creo que toda... no, ahí va Exactamente, allí va Y hace poco yo hice el video de novedades de Belle Que se los voy a dejar por aquí arriba también Y en la cajita de información para que vayan Y lo chequeé Esta es una base que me gusta muchísimo, muchísimo Me parece que es una base perfecta para las pieles secas No creo que sea una base buena para las pieles grasas Porque realmente esta es una base que te deja la piel como muy jugosa A mí me gusta el acabado que se me ve Se me ve un rostro como muy sano Hay gente que me dice ¿Qué? ¿Tienes piel de porcelana? Esto Este es el truquito Pero la verdad es que esta base tiene un acabado Como de bajo a medio, medio, medio No un medio alto, sino un medio, medio No me parece que sea una base que tenga muchísima cobertura Pero es algo que a mí no me molesta Porque es algo que a mí realmente me gusta A mí no me gusta usar bases de maquillaje Súper pesadas Que te dejen como una máscara en el rostro Porque me gusta seguir siendo yo Me gusta estar maquillada Pero me gusta que se siga viendo ninosca Entonces por eso es que esta base me gusta muchísimo Obviamente aparte del acabado porcelanoso Que te deja en el rostro Señores Estos polvos tienen que volver a salir Yo lo siento Yo sé que han salido ya en los favoritos pasados Y si no me recuerdo más Quizás en los antepasados no No sé Pero sé que en los pasados sí salieron Estos son los Perfect Powder de Maquillaje V Es que me gustan muchísimo Yo no sé qué más decirles Miren ya como los llevo El primer está bastante gastado Son unos polvos que son súper suaves Son unos polvos que son como mantequilla Están muy muy bien triturados Y la verdad es que creo que son unos polvos que valen la pena Son unos polvos que no te resecan la piel Que eso me parece que es bastante importante Tú ponerte un polvo que no te reseque la piel Porque obviamente por muy buena que sea la base O el primer o lo que te pongas debajo Si te pones un polvo que reseca Mi amor automáticamente eso se va Automáticamente eso queda opaco Y la verdad es que a mí Tú puedes estar muy bien maquillada Pero si la piel se te está viendo opaca No se te ve jugosa No se te ve sana Para mí el maquillaje como que no queda bien Y estos polvos realmente me dan eso No me resecan la piel Me mantiene Se sigue viendo a través de ello Lo que es la jugosidad de la base Y por eso son mis favoritos Y quién sabe si lo ven Bueno, quién sabe no Seguro, seguro lo ven En el favorito del mes que viene Este es el último producto que les voy a mostrar Y obviamente vuelven aquí al combate Los blush Estos son de la línea Secret Tail Estos son los blush soft Déjenme abrirlos Mírenlos allí Son bastante chiquitos Miren la tonalidad Miren qué bonita es Esa tonalidad es muy linda Esta es en la tonalidad 04 Satin Pink Estos son unos coloretes Que usted lo ve así Son chiquitos pero peligrosos Tienen una pigmentación fabulosa De verdad que pigmentan bastante bien Mírenlo allí Y es bastante suave el color Pero pigmentan muy bien Usted lo ve Eso es de una sola pasada Este color se mantiene durante todo, todo el día Así que a la hora de ponérselo Póngaselo Yo recomiendo que se lo ponga con una brocha Yo voy a decir bifocal No es bifocal Es dúo fibra Dúo fibra Para que se reparta muy bien el color Y para que quede bastante difuminada la tonalidad Porque son chiquitos pero peligrosos Tienen un muy buen pigmento Entonces hay que tener cuidado con ellos Bueno y ya para finalizar Mi otro favorito Que tengo También salieron el mes pasado Sí No son los que llevo el día de hoy Porque esto es una máscara nueva Que estoy probando Pero sí Es la máscara que me estoy poniendo Todos los días Cada vez que me voy a maquillar Esta es la Volumen Styles De 18 horas de Essence Mírenla allí Esta es una máscara Que me gusta muchísimo Porque me separa muy bien las pestañas Me las alarga un poco Y me da quizás Un poquito de volumen No es nada relevante Pero ustedes saben que para mí Tampoco el volumen Es una cosa que a todos digan La necesito en mi vida Necesito no A mí con que me alargue las pestañas Y me las separe Yo estoy más que feliz Esta es una máscara Que es bastante económica La recomiendo muchísimo Me parece que vale la pena El whoopillon Me gusta muchísimo La fórmula No te No cae Porque saben que hay Máscara de pestañas Que al final te caen broncitas Por aquí No, esta fórmula Entonces se queda allí Tranquilita Miren el whoopillon que tiene Es un whoopillon Que también me gusta muchísimo Y señores Esta es una máscara de pestañas Que yo digo que es buena Bonita Y barata Así que Les recomiendo Aunque esto no sea un video De recomendados Así que nada Estos son mis favoritos O los que Los productos que he usado Durante todo el mes De verdad que cada uno De estos productos Los recomiendo Aunque realmente me parece Que son buenos Cuéntame tú Si tienes algunos Si te gustan Si no te gustan Cuéntame Cuáles son tus favoritos Porque como siempre les digo A ustedes les gusta ver Cuáles son los favoritos Míos Por ejemplo Pero a mí también me encanta Saber cuáles son los favoritos De otra persona Porque así uno va aprendiendo Mira esto es bueno Mira esta es la opinión Mira esto dice Entonces digamos que así Vamos enriqueciendo Nuestros conocimientos Acerca de estos productos Así que nada Mandites arriba Si te gustó este video Si tienes algún comentario Alguna pregunta Como siempre Me lo dejas allá abajo En los comentarios Y yo como siempre En la cajita de información Les voy a dejar Todos los links de interés A todas mis redes sociales Y recuerde Que si usted no se ha suscrito Que es lo que tiene que hacer En el botoncito rojo Que está allá abajo Usted le da click Y se suscribe También al lado Está una campanita ¿Para qué es esa campanita? Para que cada vez Que haya video nuevo En el canal Les llegue la notificación Y como siempre les digo Usted y yo Nos vemos En el siguiente video Chao chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!